En honor a las palabras de Brennan, hagamos lo propio en esta mesa, porque se ha armado un debate sobre algo que él mismo ha dicho. Estaba permitido y estaba establecido por un marco jurídico ese tipo de interrogatorios. ¿Cómo podemos hacer para mejorar entonces? Ahí es donde tenemos que estar haciendo el énfasis. Lo que a mí me molestó anteriormente, y voy a decir que no tenía que haberme molestado, es que estamos haciendo un énfasis en aquellos casos donde se extralimitaron, que no cabe la menor duda que hubo, y ya lo han dicho, y se investigaron. Bueno, porque no se pueden tapar. Claro, y no se pueden obviar. Y no deben taparse. Eso también es cierto. Pero ya esto es noticias viejas. Tenemos que seguir adelante. Claro, pero no lo es cuando la senadora tiene una actitud como la que ocurrió ayer, cuando estaba en estas palabras, reconociendo y tratando de elevar el debate a otro nivel, y la senadora demócrata, yo no soy ni demócrata ni republicana, pero pareciera dar muestras, Marín, de que hay algo personal. Entonces, ahí está el punto. No se avanza en el debate. Se queda en un meollo que se ha repetido y lo reconocen. Hay una permisibilidad legal para haber hecho esos interrogatorios, y se está yendo para otro lado. Pero para empezar, yo creo que aquí lo que ha dicho el director Brennan es exactamente lo que... Yo no tengo ningún tipo de diferencia a lo que él acaba de decir. También dijo que existieron hechos que se pasaron de cuenta. Hechos en ese sentido. Yo creo que eso es lo que sabe más que nada en este debate, y lo que debe ser parte de la guía de Estados Unidos en su calidad moral. Eso es todo. Ahora, lo que no podemos tapar es el sol con un dedo. Ya. Y tapar con el sol con un dedo es que no podemos esconder lo que ya pasó, lo que hay que pasar, y yo creo que estamos todos de acuerdo, tiene que remediarse. ¿Cómo? ¿Cuál crees tú que puede ser la salida? Yo te diría que la parte de la salida, que en los entrenamientos y la manera de ver las cosas, muchas veces cuando hay este tipo de exceso, quizás los guidelines sean mucho más específicos. Por ejemplo, John Rizzo, que era asistente del director de la CIA, llegó a la conclusión de que el presidente Bush, por el modo con que estaba hablando, no estaba debidamente enterado. El senador Rockefeller, en una misiva que le mandó a la CIA, le habían respondido que se habían reunido con Bush y le habían explicado todo el programa. Y hay evidencias que el fiscal González le dijo a Bush que no le iba a explicar todo, que él tenía que saber que estas cosas estaban pasando. Según Bush, en su libro, que da la casualidad que ahí hay, en fechas hay cierta contradicción, objetó en determinadas cosas. Pero en sí, muchas de estas cosas, inclusive lo que Bush alega, de que muchas de estas cosas se evitaron por tal o más cual cosa, en los que han sido en extremo la cuestión de interrogatorio, no pasaron de esa misma manera. Eso es todo. Yo creo que más se puede hacer, bueno, lo mismo, qué más se puede hacer, iremos a publicar el doceavo reporte sobre Benghazi, iremos a volver sobre lo mismo, porque es que... No, entonces yo lo que creo es que todo el mundo, todo el mundo tiene que tener una determinada sobriedad y buscar determinadas cosas. Diego, tú que fuiste funcionario, experto en seguridad, ¿cuál crees que debe ser la manera para corregir? Sí, bueno, hicimos un acto de mea culpa, ¿cómo hacemos? Yo creo que se ya está corrigiendo, como dijimos antes, esto es algo viejo. Ya esto no se iba a publicar y dos semanas antes se publicó. Y se publicó de una manera que es partizana desde el punto de vista demócrata. Yo creo que ya Brennan ha hecho todo lo posible, ya eso no es legal, no se va a hacer más. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo nosotros podemos seguir haciendo interrogaciones de estos criminales para coger información sin que se rompa la ley. Pero no cabe la menor duda que lo tenemos que hacer, porque la seguridad de Estados Unidos está en peligro. Mira, un sí y un no, un sí y un no nada más, sincero. Voy a empezar con mea, porque tú a veces me haces trampa. Mira, óyeme, ¿tú no crees que Barack Obama, la senadora, le dijo, oye, qué mal, así no se hace, los trapitos no se lavan así, ¿no crees? Yo creo que sí, yo creo que eso es uno de los problemas porque ella está brava. Gustavo, ¿tú crees que Barack Obama dijo, oye, me echaste la partida para atrás, ni modo? Yo no te sabría decir, lo único que sí te digo que el presidente sí trató de buscar una actitud moderada en todo esto, pero esos son otra serie de... Esos son, como le dicen en Venezuela, otros cuatro pesos, no en ese sentido. No, él lo hizo bien, el presidente lo hizo bien. Después que le echaron esa... El hecho en sí es que esto no ocurra, y yo creo que existe este tipo de preparación para no hacerlo. Tengo más invitados en esta casa, gracias. Bueno. Mire, descen la mano, hoy es viernes, descen la mano, está bien el debate, me gusta el debate de altura. No, ya hablaremos después de la cámara. ¿Cómo? Si yo vuelvo a estar en esta mesa, los voy a volver a invitar. Vérenme. Gracias, Gustavo, gracias, Diego. Seguro, gracias a ustedes. Ya volvemos.